¡Hanís al fútbol! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal, Abuelonchos, estamos aquí con FIFA como siempre y bueno, vamos a hacer aquí el resumen de FUT Champions, esta semana lo vamos a hacer un poquitín diferente en primer lugar, que es algo que no es habitual, veis que tenemos ya bastantes victorias, ¿vale? hoy empezamos el resumen un poquito más adelante y he pensado también, y seguramente esto lo vamos a hacer así para lo que queda de FIFA 21, no sé si os parecerá bien, que los resúmenes de FUT Champions lo vamos a hacer un poquito más cortos normalmente duran unos 40 minutos, vamos a intentar dejarlo en 20, 25, por ahí, por ahí para que duren más o menos los resúmenes lo mismo que el resto de vídeos del canal y luego sí que es cierto que, para compensar esto, sabéis que tenemos ahora en marcha el Club del Triángulo que son ahí como dos episodios extra que intentaremos tener a lo largo de la semana así que yo creo que es una buena opción, así que cambiamos un poquito en verano luego ya cuando llegue FIFA 22 ya veremos cómo hacerlo, ¿no? pero bueno, entonces, estuvimos jugando aquí, sabéis, con un equipito en el cual teníamos a Valenciaga de Plata Raúl Albiol, ¿quién más teníamos? bueno, teníamos así algunas cartitas por echar las risas, ¿no? entonces, aparte de los partidos que tuvimos aquí en directo el sábado y también el domingo yo jugué unos cuantos más ahora estamos, creo que nos habíamos quedado 4-1 en total ahora estamos 7-4, ¿vale? obviamente, pues perdí algunos partidos, castiga muchísimo sobre todo yo creo que Valenciaga como lateral de plata penaliza pero Albiol como central yo creo que es el que más goles me ha costado, genios es así, es muy complicado además con defensa de 4, a lo mejor con defensa de 5 los acompañantes pueden cubrir un poquito más, ¿no? pero bueno, en fin hoy también como novedad empezamos ya con la plantilla directamente hecha además la estuvimos haciendo aquí en directo el sábado es una plantilla que cumple los requisitos para Jornada Plus hay 8 jugadores de la liga y los 3 que no son de la liga son Van der Sar, Virgil de Van Dijk vamos a poner aquí a Van Dijk a ver qué tal lo hace y Wanbisaka, ¿vale? y bueno, novedades en el equipo tenemos muchísimas tenemos a Sergio Ramos que hicimos el SBC el domingo tenemos a Frenkie de Jong que nos tocó en una mejora Premium, no, Ultimate de FUT Champions es decir, soltando 3 cartas de color rojo de FUT Champions nos tocó en el Player Pick de 5 uno de ellos fue Frenkie de Jong y este nos tocó en el Premium en el de Player Pick de 3 opciones Hazard que también debuta con nosotros, ¿vale? también debuta aquí en vídeo yo ya lo he probado un poquito Mendy del FUT Verde este nos tocó en un Player Pick de FUTIs Carrasco ya le conocéis Llorente ha jugado un poquito con nosotros Messi ya la teníamos y la otra novedad ajena es aquí como sorpresa final es que he fichado a Isaac Gordito Alexander Isaac el de 95, Summer Stars esto también lo estoy hablando con vosotros y bueno, rápidamente tácticas de minuto 1 vamos a jugar con el 4-2-3-1 esta semana tal que así Isaac de 9 Messi como MCO que creo que es su rol estelar Carrasco por la izquierda Hazard por la derecha doble pivote Llorente de Jong teníamos más opciones en la posición de Llorente Llorente lo que pasa que ya lo tenía color rojo cumple un poco el requisito que yo buscaba de un pelín de músculo para centro del campo porque estuvimos comentando lo de fichar a Modric pero es que Modric de Jong se me queda en centro del campo un pelín blando quería un poquito más de músculo ¿vale? y luego bueno Ramos Van Dijk Wan-Bissaka-Mendil la verdad es que para mí lo mejor de este equipo es la defensa creo que realmente en defensa o sea, la defensa creo que es top la defensa es muy fuerte Van der Sarre en la portería también me gusta mucho yo creo que a estas alturas del año por ejemplo esta línea Carrasco Messi, jugador del mes cazar creo que esto es mejorable Isaac de 9 también ¿sabéis lo que os digo? tenemos, yo que sé tenemos cartas como Mbappé como Johan Cruyff medio que por ejemplo la posición de 9 y de MCO son mucho mejores ¿no? pero bueno, da igual y luego en el banquillo tenemos A Paredes Leandrito Paredes Marco Berratti El Fideo y Eto'o fíjate que ni siquiera metemos en la fíjate que he dejado fuera la convocatoria Johan Cruyff Mbappé de 97 ¿vale? pero bueno es por en fin por probar un poquito a ver que tal va ¿vale genios? así que vamos allá primer partido vamos a ver a ver si hay suerte que no vaya esto muy mal la verdad es que este fin de semana está yendo regular tirando mal bueno, tiene Carvajal Coque se ha hecho los dos futis ¿eh? tenía ahí una línea verde Carvajal y Coque uff fíjate dónde está Mendilla ¿eh? fíjate ya por dónde asoma ese Mendilla genios asoma ahí ya en posiciones de peligro ¿eh? a ver esta pelotita recórtame si la pone atrás buen balón ¡Leo! ¡Gol de Isaac el primero! este Isaac que por cierto no os he mostrado el precio lo he comprado por 99.000 monedas me parece una broma de precio o sea no lo digo por este gol que al final ha sido un pase de la muerte y tal ¿no? pero el Isaac de 92 el de objetivos vamos era una carta y sigue siendo una carta espectacular con lo cual este en fin bien Frenkie uff estoy viendo en estos primeros momentos a De Jong que el tío trabaja también en defensa o sea no solamente que la carta parezca buena edad que viene Isaac que golazo por favor que golazo genios bien Isaac con Messi como se están entendiendo ¿eh? aquí solo meteremos los goles seguramente para que el resumen no sea tan largo pero uff menuda exhibición de los dos uff vaya pelotita para Hazard uff gol de Messi bueno os acabo genios bien buena victoria empezamos bien ¿eh? muy bien Messi Isaac me ha gustado mucho Messi la posición de MCO es que es un rol natural es que es su posición ¿vale? muy bien los dos realmente tanto Messi como Isaac ¡uy! Porto de Portugal Bamba Henry ese Bamba es muy bueno tenemos el touch de color azul es muy bueno ese Jonathan Bamba yo creo que para estas alturas de año es de los mejores extremos que hay porque el tío además físicamente es fuerte ¿eh? o sea es un jugador que yo creo que lo tiene todo bien Frenkie ¡ay! no me la quedo jo es genio es increíble ¿eh? increíble fútbol portugués es que tengo que poner esto en el resumen es que ¿qué demonios? es que es que fíjate como has visto el pase de Hazard ahí ¿eh? en slow motion es increíble es increíble es increíble genios pero habéis visto el pase ahí a la media vuelta es bueno 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 fútbol portugués Messi para Isaac de primeras no hay fuera de juego Isaac va a venir a Hazard y gol de Eden Hazard esta ahora mismo lo tenemos a dieta aquí en el asilo ¿eh? esta aquí tiene que correr y comer ensaladita por las noches una pelotita para Hazard está volcadísimo el rival ¿eh? viene Isaac la pone Hazard generoso ¡gol de Isaac! menudo goleador va a ser este genios voy a está está tocado llorente estaba lesionado ahora creo que se lo han quitado pero bueno menudo menudo goleador voy a poner a paredes menudo goleador Isaac genios este 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 tío bueno genios llegamos al minuto 90 tiempo de descuento este ha soltado el mando hace ya como en el 75 por ahí ha soltado el mando íbamos 5-0 en fin fútbol portugués estoy viendo de hecho las banderas de Portugal en el campo en fin una escena típica de Portugal ¿eh? así que nada bueno voy a esta victoria merecida y ahora estaba pensando que vamos a abrir aunque este aunque esta es mi novena victoria en FUT Champions vamos ahora mismo 9-4 partidazo de partidazo de Isaac le dan un 10 es que menudo golitos ha metido Isaac genios bueno que digo que vamos a abrir ahora el player pick porque esta es mi séptima victoria la séptima cumpliendo el requisito de jornada plus ¿vale? porque los dos partidos que jugamos el sábado en directo no teníamos exactamente los jugadores de jornada plus así que vamos a reclamar aquí un player pick lo abro con vosotros bueno por lo menos este los otros no lo sé pero este por lo menos lo abrimos aquí voy a ver si nos toca algo no lo creo pero bueno mira me quedo con Depol que es 93 de media ya está lo doy por bueno ¿qué tal será este Depol? parece completo las stats este el año que viene estará aquí en España sabéis de la liga en el Atlético buen jugador yo creo que buen fichaje este parece un jugador muy muy completo y la verdad que las stats están muy bien único malo 3 en pierna mala para un centrocampista a estas alturas del año se queda muy pero que muy corto pero stats muy muy completas este es para utilizarlo en un rol ofensivo porque alto bajo bueno 93 de media esto pues por lo menos lo podremos utilizar en SBCs ¿vale? este es un clásico ¿no? Minabo de Kiev tiene a Gousens tiene a Cristiano Totti lo he visto lo tenía en el centro del campo Cristiano Totti genios cuidado peligro en este partido peligro hay que estar atentos Isaac para Messi Messi arriba para Carrasco recorta Carrasco uff debajo de palos uff buen gol grandísimo pase buen pase para Gousens buen gol uff un golazo Alexis Sánchez de color verde que bonita esa carta genios me quedé con ganas de probar Alexis buen gol la verdad que nos ha metido muy buen gol aquí Isaac gol Isaac vamos venga venga vamos vamos gol de Alexis nos han pillado genios nos han pillado con Alexis estamos apretando ahora un poquito más en la presión nos han pillado ahí con el lateral arriba Mendy además tiene esa tendencia de irse al ataque pero bueno vamos a jugarla bueno genios partido difícil este la verdad que primera parte en la que hemos estado yo creo que en el juego un pelín mejor pero claro al final en las tres veces que ha llegado nos ha castigado vamos a intentar reaccionar vamos a intentar mejorar en la segunda parte un poquito vaya rechazo genios madre mía nada nada es que está complicado 4 de 4 y este gol menudo rebote genios gol Isaac venga queda tiempo queda tiempo queda tiempo genios estamos mereciendo un poquito más estamos mereciendo algún gol más a ver si marcásemos el tercero Di María gol de Isaac no me quedan más pausas pero 3-4 es que le pido disculpas querría haber puesto presión constante va 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 está metidísimo atrás este chaval falta falta puede ser la última salón para Berratti ojo con esto Fideo no me lo puedo creer como es posible genios bueno pues se nos escapa este partido la verdad es que el chaval en la segunda parte ha estado absolutamente atrás y bueno en la primera parte es cuando ha hecho todo es que ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir? de este partido y bueno vamos a hacer esto más rápido esta semana como digo para no entretenernos mucho para que sea un poquito más corto el resumen pero vamos la segunda parte ha sido un repaso claro o sea hemos sido muy superiores en la segunda parte pues nada genios perdemos este hay que seguir este es un equipito más humilde sí he visto por ahí Stoichkov Revich pero este he visto Mario Hermosa en Footverde atrás este es un equipo más humilde vamos a por ello Messi para Hazard viene Hazard tocándolo un poquito este para Messi Messi Carrasco buena jugada buen gol buena jugada genios buen gol del equipo este rival como digo tiene un equipo más blandito hombre es que además el rival del partido anterior con con Titi Cristiano solamente ya peligro bien Carrasco rompiendo buena jugada Carrasco la pone para Isaac viene Isaac resuelve él con Rosquita es que la confianza que tengo ahora mismo que tengo ahora mismo en esta carta es absoluta la confianza que tengo ahora mismo en este tío es de que lo mete todo si la jugada esta última del partido anterior que la ha pegado con la zurda de María que su pierna es buena si le llega a pegar Isaac siendo su pierna mala es que estoy seguro de que Isaac la mete lo digo en serio genios tengo confianza absoluta ahora mismo en este tío al palo bueno lástima viene Isaac además con una zancada que tiene esta carta simplemente espectacular bien jugado Messi con la zurda que encima la combinación que hacen estos dos era absolutamente increíble bueno estamos jugando muy bien la verdad que estamos jugando muy bien yo creo que el partido en serio ha sido un poquito accidente por como ha sido y al final lo hemos estado viendo el chaval ha marcado muy buenos goles pero es que hemos dominado totalmente por ejemplo la segunda parte entonces bueno genios siguiente rival hostia Hazard Cristiano otra vez Cristiano Totti lo tiene mucha gente ya cuidado bueno gol Cristiano con la zurda lástima genios increíble ahí como nos hemos quitado con gran gol de Cristiano pero ha habido ahí un par de rechaces que le han caído otra vez es lo que le pasa a esta carta he jugado también contra el Cristiano de Summer Stars algún partido y tal es que es una carta que todos estos rechaces estos como que intentas meter la pierna así suave y tal para no hacer penalti hostia es que no hay manera de quitársela al tío balón para Messi gol Messi venga vamos genios no pero eso no es falta en serio pero genios va en serio que eso no es falta pero es que esto tiene que ser broma voy a cambiar jugadores pero vamos a ver tres tiros a puerta tres goles y esta jugada que ha sido o sea un gol de Cristiano de rebotitos y esta jugada que ha sido una falta clarísima por detrás a Messi buena presión no es penalti no es penalti eso tampoco genios esto que demonios es se ha tirado ahí con todo el tío una pelota para el fideo gol de María venga va 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 partido muy parecido aquel de antes que hemos perdido 3-4 el chaval que las veces que ha llegado nos ha marcado gol este es lo que pasa que los goles del chico porque el del 3-4 han sido mejores goles la verdad es que este chaval nos ha metido goles con una chufa increíble nada bueno en fin partido sobre todo aquí genios a ver aquí el primer gol ha sido muy bueno esto ha sido que ha sido esto metido en la pierna dos o tres veces con Ramos ahí se nos cruza en fin y luego este de aquí ha sido el peor el este no nada no se ve la jugada venía de una falta clarísima a Messi y ahí Van der Sar que bueno también no entiendo lo que ha hecho se ha quedado quieto ahí en el golpeo a su palo le ha disparado a su palo Van der Sar y fíjate se tira Van der Sar genios cuando ya está la pelota dentro la animación de tirar se la ha hecho igualmente a lo mejor no la paraba pero vamos bueno genios pues perdemos otro Suárez Papu Lucas Benzema De Jong equipo de la liga la mayoría de la gente trae equipo de la liga para hacer el tema de la jornada plus así ganamos este yo creo que hay partidos que nos están escapando de manera un pelín injusta genios a ver si podemos rascar alguna victoria más gol ahí se le ha comido un poquito Ramos pero bueno buen gol ha rematado muy cerca Suárez 1-0 genios hay que seguir gol Suárez Berratti que vuelve Berratti vámonos por cierto genios quiero que os fijéis ahora en el dibujo en estático este chaval que también uno de los rivales anteriores me ha hecho lo mismo aunque en la alineación no pero este chico está jugando con un 5-3-2 si os fijáis ahora es defensa de 5 y me deja los 5 atrás y nos está intentando buscar siempre que puede arriba en fin bueno y ya me ha pasado también no sé si es el del 3-4 o el del 2-3 exactamente igual entonces claro ahí cuando estás atacando hay un bosque de piernas con 5 tíos atrás que es increíble arriba para Sergio y gol del equipo gol de Frenkie vamos genios gol Frenkie de Jong pero 5 tíos atrás tal cual o sea es que es increíble es que es increíble en el mes de julio en el mes de julio con estas cartas jugando con 5 tíos atrás y la recuperación y en Isaac balón para Isaac por dentro la pica Hazard buen baloncito la pica Hazard que bonita gol del equipo gol del equipo remontamos genios remontamos vaya gol alexandrini jo menuda rosca que golazo alexandrini genios que rosca la ha cogido la bola increíble bueno 5-3-2 alexandrini no puede faltar claro estaba claro que no podía faltar alexandrini la toca el equipo Berratti golazo Berratti que gol de Berratti nunca falla Berratti genios nunca falla Marco Berratti que gol que golazo estamos viendo grandes goles en este partido lástima que estemos jugando contra un ratón en toda regla desmarque del fideo balón para Isaac bien Isaac que goleador está hecho es buenísimo este Isaac genios vamos 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 allá partido muy difícil este es que es que yo no quiero decir nada pero es que este chaval tenía absolutamente todos los ingredientes de una rata pura de FIFA plantillón 5-3-2 atrás todos los o sea porque 5-3-2 puede jugar con carrileros y es una formación en realidad muy ofensiva en fin buena victoria Gemer buena victoria buena victoria buena victoria contra un rival muy difícil así que bueno ahora mismo estamos en plata 1 ya estamos 11-6 bueno hemos perdido dos partidos que han sido muy difíciles en los cuales seguramente hemos merecido más pero hemos tenido suerte de levantar este hemos tenido suerte de levantar este partido porque contra este tipo de rivales y ya habiendo perdido algunos partidos así un pelín injustos la cabeza te da vueltas y dices otra vez nos van a untar aquí la tostada cuando al final bueno ya estábamos viendo el planteamiento que tenía este chico así que vamos a seguir bueno genios vamos a seguir aquí con el resumen ahora estamos ya en domingo como veis aquí estoy ahora con otra camiseta y nada vamos a intentar llegar por lo menos hasta ahora tres vale como estamos con 11 victorias estamos en domingo ya pues bueno ya tenemos 11 que está bien intentamos llegar hasta las 14 vale vamos allá Messi dentro lo hemos visto bien chutaleo golazo Messi que buena venga empezamos bien empezamos bien está muy atrás este tío me ha puesto además presión de equipo hay un momento presión constante pero hemos tenido paciencia primer ataque largo y gol leo chuta Messi goleo imparable de momento vamos vamos bien Frenkie alón para jazar este para Messi ay lástima está el partido también regular hay que decir mira mira como lo busca mira como lo busca mira como lo busca sale Ramos a intimidar un poquito bien Sergio no nos cae la pelota que es esta jugabilidad genios hay que bloquear 7 veces los tiros va salimos con Isaac ahí está castigando Isaac no falla sangre fría gol 3-1 me hagan genios partido resuelto bueno genios equipo Premier Bruno he visto a Timo Werner he visto a Harry Kane vamos a ver que pasa joder Frenkie como he metido el cuerpo que bonito el balón de Messi para Isaac y golazo Isaac que buena es esta carta genios que bueno es creo que me lo voy a quedar para Isaac la pica con calidad le voy a pedir disculpas que hemos pedido ahí o sea hemos tenido ahí un pequeño rebote pero le pido disculpas lo siento genio pero es que este tío buenísimo es que este Isaac es buenísimo genios el de 92 lo era pero este es muchísimo mejor se nota muchísimo coño menudo final Sporting de Lisboa Bamba Depay esos son cartas super meta por ejemplo tanto uno como otro mierda gol de Portugal gol del Sporting de Lisboa genios bien Marcos músculo ahí en el centro del campo bien Messi para Hazard viene Ben Hazard viene Hazard chuta Hazard gol de Hazard gol de Ben Hazard que es muy buena carta lo que pasa que no ha marcado muchos goles pero lo está haciendo bien o sea es una carta que vamos a ver con las stats que tiene esa carta obviamente te va a cumplir balón por dentro buena dejada de Messi balón atrás sigue Leo y gol de Messi gol Leo Messi no es posible esto genios no es posible no es posible os dais cuenta de los goles que tenemos que sufrir en FUT Champions os dais cuenta es este broma o sea un tío que no está haciendo nada que se nos ha puesto por delante con un gol que bueno bien bien se ha adelantado bien pero ese regalo ahora ese regalo del juego genios la gaza ahí en el toque del portero nada es injusto obviamente que es injusto nada bueno en fin nos han pillado en una contra hat-trick de Bamba si no me equivoco por cierto los tres de Jonathan Bamba si señor mira que lo ha visto Berratti de Di María gol del fideogéneos vamos empate a tres de broma el marcador pero va hay que seguir metido a Berratti ahora en la posición de Messi y la verdad es que nos ha hecho una mano muy buena ahí ha arriesgado él con la salida del lateral balón para Hazard por dentro Berratti de tacón Isaac no me lo creo buscamos dentro Isaac se da la vuelta que golazo de Isaac que bueno es este tío golazo de Isaac merecidísimo son partidos de supervivencia además es que al final es que es complicado hasta generar más fútbol que él porque es que realmente hay muchísimas posiciones que las pierde por cosas que hemos visto en fin la pisa Berratti que bonito marco un recorte más penalti que exhibición de Berratti en la segunda parte penalti Marquinhos y si metemos esto yo creo que se acabó si metemos esto genios lo tira Sergio venga lo tira Sergio a la izquierda gol Sergio vámonos bien Sergio Ramos buenos ganios pues victoria final al final bueno ha recortado ahí los últimos minutos pero estábamos con el partido muy controlado y bueno al final es que es esto un partido en el que realmente la sensación de juego ha sido bastante superior vale hombre vosotros no habéis visto el partido completo pero hemos estado bastante por encima del rival y que si una jugada por aquí otra jugada por allí un lagazo en el momento clave lo que nos ha pasado por ejemplo con Van der Sar y al final se te complican los partidos los sacamos adelante porque bueno porque tenemos buena plantilla y porque tenemos ya una cierta experiencia en el juego y hombre este año hemos hecho una gran temporada y ahí está el récord victorias derrotas que lo demuestra pero que es que cualquiera de estos rivales es que te puede ganar dice así en fin creo que ahora por cierto vale al final nos quedamos entonces 14-6 que está bien está bien teniendo en cuenta que más de la mitad de los partidos han sido han sido con Albiol no está mal con Raúl Albiol claro claro con Raúl Albiol entonces con esta plantilla hemos hecho 7-2 y con la otra hemos hecho 7-4 la otra me refiero a la que tuvimos aquí en el domingo y vamos a reclamar ahora sí que son 14 victorias pero sobre todo son 12 con lo de jornada plus así que con esto nos despedimos genios espero que os haya gustado el vídeo yo me lo he pasado bien dentro de que hombre en algún momento pues te puedes calentar coño ¿cómo no te vas a calentar? a todos os pasa porque es que dices pero ¿cómo puede ser? te estuviera ganando un rival que te está ganando 5-0 porque el tío es Dios pues dices coño felicidades ojalá algún día juegue como tú pero este tipo de partidos pues en fin 1 de 4 mínimo 89 esto medias ¿eh? medias o quién sabe o un Neymarcito genios ¡vamos allá! casi Neymar casi me toca Neymar genios bueno pues esto es relleno para SBCs 91 y media listo no pasa nada y por cierto quería comentar quería comentar antes de despedirme quería ver los números aquí rápidamente de Isaac es que lo de Isaac ha sido fuerte 14 goles en 9 partidos 14 goles en 9 partidos de este Isaac y este tío creo que me lo voy a quedar sí buenísimo este Isaac genios rotísimo rotísimo ya me lo imaginaba porque digo que el de 92 también lo estaba así que bueno lo dejamos ahí genios un abrazo mañana más FIFA hasta luego